Hola, soy Liz Petiva. Quiero contarles un poco sobre mi trabajo. En 2016 conocí el Marco Agil gracias a mi esposo Carlos Arturo Quiroga que estaba empezando con ese bien en la empresa donde trabajaba y me dijo, este Marco Agil sirve para trabajar con los artesanos. Le dije, no, tú estás loco, no te creo. Decidí hacer la prueba con Canva. Me gustó, me gustó mucho y empecé a explorar un poco qué eras y utilicé algunas de esas, algunas prácticas y fue increíble ver flores de zonas de una manera preciosa, así que me enamoré del agilismo y de ahí en adelante empecé a aplicarlo no solamente en mi trabajo, sino también en mi vida. ¿Cómo vamos a seguir trabajando con los artesanos? Y la gente quedó enamorada de los artesanos dijeron, hagamos allá el artesano. Así lo hicimos, nos empezamos a reunir para entender un poco todas estas herramientas tecnológicas y sobre todo para aprender haciendo. Veo y encuentro en el Marco Agil una posibilidad de comunicación con las personas para que se desarrollen y para que se empoderen y que tengan voz propia y que sean capaces de mostrar ellos mismos sus cosas. Bueno, es la actividad que pensamos para invitar a las personas a participar en allá el artesano que iba a ser en línea. El propósito específico de lo que yo hago es que la gente joven quiera detenerse a pensar si quiere continuar con la tradición de sus padres y de sus abuelos que son patrimonio inmaterial, que son...